De mi casa aquí grabando este video para poderles informar que muy pronto estaremos realizando el curso Master en Youtube Estaremos realizando este curso con el único objetivo de poderles enseñar como nosotros hemos logrado resultados en corto tiempo Como hemos logrado llevar un canal desde 0 a 31 mil, 32 mil suscriptores en apenas 8 meses Como lo hemos logrado nosotros, como hicimos para poder llegar en un mes a 2 mil suscriptores Como llegamos en dos meses a poder tener las 4 mil horas que pide Youtube para poder monetizar su canal Entonces todo esto nosotros te lo estaremos enseñando en el curso que estamos preparando Master en Youtube Este curso aparte de también poderte enseñar todas las técnicas que nosotros hemos hecho Para poder viralizar los videos y que cuando alguien pone en los buscadores un tema especifico aparezca en nuestros videos Todas estas técnicas nosotros te las vamos a enseñar Aparte de eso también te incluye la creación de un canal de Youtube, creación y configuración Aparte la creación y configuración de una cuenta Accent Y nosotros también te vamos a ayudar a poder verificarla en poco tiempo Así que no te pierdas este curso, estaremos haciendo el lanzamiento muy pronto El curso va a tener un costo, si va a tener un costo, no va a ser caro, no va a ser barato Sino que va a ser lo justo, pero este curso Master en Youtube Recuerden Youtube hoy por hoy es una de las profesiones Ser Youtuber es mejor que ser diputado, es mejor que ser una secretaria, un secretario Es mejor que trabajar con el gobierno Si usted logra tener, posicionarse en un canal de Youtube Yo voy a mostrar cuanto realmente nosotros, los Youtubers estamos ganando actualmente Cuanto se gana por cada vista, cuanto se gana por cada reproducción Eso lo estaremos dando en el curso Master en Youtube Así que a cada uno de ustedes que esta interesado, yo le digo no se va a arrepentir Usted ve todas las personas haciendo videos de reflexiones, haciendo videos, que se yo, tutoriales No crea, lo hacen por una simple y sencilla razón ¿Por qué? Porque Youtube paga Así que le vamos a mostrar todos los resultados y las técnicas de como nosotros lo hemos logrado Para que a usted se le facilite Lo que a nosotros nos costó mucho tiempo, poder estudiar, prepararnos, comprar cursos caros Comprar Masterclass, comprar un Mastermind Comprar diferentes cursos para poder aprender todas estas técnicas Usted las va a tener reunidas en un solo curso a un costo pero muy económico Así que yo los espero ahí en el curso En los próximos días, los próximos días estaremos viendo el lanzamiento oficial del curso Master en Youtube Les saluda como siempre a su hermano y amigo Carlos Vázquez, administrador y CEO de Proca Corporación Como pueden ver, esto es lo que hemos logrado trabajando a través de la Internet Puede ver usted esta hermosa casa que hemos construido a través de la Internet En las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Youtube Que es una de las fuentes de ingresos que nosotros tenemos Así que si nosotros, su servidor lo pudo lograr Siendo donde soy, de un pueblo de Sartenejas, de aquí del departamento del Paraíso Si nosotros lo hemos podido lograr, usted lo va a poder lograr Usted puede ver la linda cocina que tiene mi esposa por allá Y por allá está ella, así que también puede ver la sala Esto es una hermosura Si yo lo pude lograr, usted también lo puede lograr Dios le bendiga